La Corporación Autónoma Regional del Guavio-Corpoguavio presenta La Gincana Ambiental El Juego de la Osa Una nueva forma de hacer educación ambiental para conocer mejor nuestro entorno. La Corporación Autónoma Regional del Guavio-Corpoguavio se encuentra ubicada en un lugar estratégico de la Cordillera Oriental de Colombia. Con tan solo 364.500 hectáreas, la jurisdicción de Corpoguavio es fundamental para el desarrollo de Bogotá y el país, debido a que en ella se encuentran importantes ecosistemas que abastecen de agua a la capital y a gran parte de la sabana. Además, con la Central Hidroeléctrica del Guavio, esta región conforma el sistema de interconexión eléctrica que mueve la economía de la nación y de otros países. La jurisdicción de Corpoguavio integrada por los municipios de Medina, Fómeque, Huasca, Gachetá, Junín, Gama, Ubalay y Gachalá, constituye un conjunto de ecosistemas anclados en la región central de Colombia, los cuales son conectores estratégicos para el corredor biológico de la región nororiental del país. Dentro de este territorio se dan inmensos contrastes paisajísticos y valiosas riquezas naturales. Entre ellas se destaca la presencia de especies de fauna silvestre como el cóndor de los Andes, el oso de anteojos, variedad de felinos, aves, anfibios y peces. Los niveles altitudinales que discurren desde los 3.950 metros de altitud sobre el nivel del mar en Fómeque hasta los 400 metros en Medina, hacen de la jurisdicción de Corpoguavio un territorio que ofrece variados matices culturales y ecosistémicos, fundamentales para los colombianos y la biodiversidad que allí se genera. Una riqueza en peligro, una opción de cambio A pesar de la importancia ambiental que tiene el territorio de la jurisdicción de Corpoguavio, se deben mencionar las prácticas inadecuadas de los procesos productivos que tienen presencia en la región. El fenómeno del cambio, la variabilidad climática y la debilidad en la adquisición de valores ambientales por parte de la población, constituyen uno de los principales problemas ambientales a resolver y una seria amenaza al estado de conservación de la base natural existente y a su capacidad de proveer bienes y servicios ambientales para la vida. Por eso, la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio, consciente de la importancia ambiental que representa para Colombia su jurisdicción, ha desarrollado diferentes acciones de educación ambiental encaminadas a generar conciencia social y una nueva actitud acerca de la importancia de preservar los recursos naturales existentes y la necesidad de valorar su significancia a nivel ambiental, científico, económico y social. Para tal efecto, la Corporación ha implementado diversas estrategias educativas como los Proyectos Ambientales Escolares, PRAES, los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, PROCEDAS, los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental, CIDEAS y la utilización de herramientas artísticas y lúdicas. Entre las últimas se encuentra una nueva alternativa de hacer educación ambiental que desde el año 2008 fue diseñada en Corpoguavio bajo el nombre del Juego de la Osa o como también se le conoce, la Gincana Ambiental. Estos son los representantes del municipio de Ubalabe, todos estos que están aquí son 17 niños que les fue muy bien en la prueba de selección y aquí están sacando la cara por su municipio, se los presento. Buscando empoderar de valores ambientales a la población estudiantil de las instituciones educativas existentes en la jurisdicción, en el año 2011 Corpoguavio presentó un proyecto al Fondo de Compensación Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible denominado Fortalecimiento de los Procesos Educativos para la Apreensión de Valores Ambientales a través de la implementación de una estrategia lúdica de educación ambiental dirigida a la población de la jurisdicción de Corpoguavio. Bienvenidos a este Juego de la Osa, Gincana Ambiental. Corpoguavio es la única que hace concursos ambientales de esta forma. Hoy los que participan se van a dar cuenta que el ambiente también se aprende jugando. Necesitamos jóvenes y señoritas muy bien preparados para el futuro que le espera a esta región. Hay que soñar para poder salir adelante. Pese a las dificultades hay que hacerlo. El Juego de la Observación, Sabiduría y Ambiente La Gincana es una palabra técnica que se popularizó en la región del Guavio a través del Juego de la Osa, llamado así no sólo para referirse a los osos de anteojos que bendicen con su presencia estas montañas andinas, sino que la palabra osa traduce observación, sabiduría y ambiente. El Juego de la Osa busca despertar en los pobladores sentido de pertenencia por los aspectos sociales, culturales y ecológicos de sus territorios, basados en la tradición y la sabiduría popular, integrada a la tecnología y el interés de las nuevas generaciones. Sobre esta nueva estrategia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del Fondo de Compensación Ambiental, financió a Corpo Guavio para desarrollar gincanas a nivel estudiantil en los ocho municipios de su jurisdicción. Conocimiento, integración y participación. Inicialmente, fue distribuido un material que contenía información sobre cada municipio entre los 16.000 estudiantes pertenecientes a las 29 instituciones educativas de la jurisdicción de Corpo Guavio. Luego de que los estudiantes de básica secundaria y media vocacional leyeron el material entregado, fue llevada a cabo una prueba de selección denominada La Preguntosa, a través de la cual se determinaron los mejores seis puntajes de cada uno de los diferentes grados de bachillerato. Por esta prueba inicial, pasaron casi 8.000 niños y jóvenes que se esforzaron por conocer su municipio para obtener los mejores puntajes en el menor tiempo posible y así ponerse la camiseta de alguno de los equipos que jugaron a la OSA. La institución educativa que obtenía los mejores puntajes de cada municipio era la anfitriona de la Gincana Ambiental Estudiantil. En Gachalá, la sede la obtuvo el Colegio Baldomero Sanincano. En Fómeque, el Monseñor Agustín Gutiérrez. En Medina, el Alonso Ronquillo. En Junín, la Escuela Normal Superior de Junín. En Gama, el Martín Romero. En Huasca, el Domingo Sabio. En el sector A de Ubalá, el Colegio Departamental Integrado. En Ubalá B, la Institución Educativa de Mámbita. Y en Gachetá, el Monseñor Abdón López. De esta manera, los estudiantes de bachillerato de la jurisdicción de Corpoguabio hicieron parte del juego de la OSA para aprender sobre los diferentes elementos de la naturaleza, mientras 36 de ellos eran protagonistas de uno de los días más emocionantes y divertidos de su vida estudiantil. Juego, naturaleza y que viva el conocimiento. Todas las pruebas realizadas en las chincanas tuvieron como objetivo principal adquirir conocimientos ecológicos y fortalecer valores ambientales. Los valores generales del juego de la OSA fueron la interdisciplinariedad, el amor y respeto a la vida en todas sus manifestaciones y la responsabilidad intergeneracional. Lo que más me gustó del juego de la OSA fueron todas las características y el paisaje que tiene la región del Guayo y todos sus centros turísticos del Guayo. Lo que más me gustó fue que aprendí un poco más y cogí experiencia en el juego de la OSA. La ciencia se divide en diferentes ramas según el objeto de estudio. La entomología investiga a los insectos, la ornitología es el estudio de las aves, la ecología comprende las relaciones que se dan dentro de nuestra casa, el planeta Tierra. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia la vegetación? A. Plantología B. Histología C. También fueron realizadas preguntas que servían como puntos de bonificación y estaban relacionadas con las características propias de cada municipio donde fue llevada a cabo la gincana. El agujado tiene que ser de mínimo entre 40 y 50 centímetros. Ten el nombre de alguna de las dos fuentes principales de las quebradas que abastecen el centro urbano de Junín. ¿A qué hora se llama? La bocchimistela La bocchimistela La preguntosa Van a realizar la prueba de la aplicación multimedia del juego de la OSA. Esta prueba es para seleccionar los niños que van a jugar como tal en la gincana ambiental del municipio de Huásca. Para esta prueba de selección, previamente fueron entregadas a los estudiantes las guías informativas de las gincanas ambientales que contienen datos históricos, culturales, cartográficos, ecológicos e institucionales de cada municipio. Posteriormente fue utilizado un aplicativo multimedia denominado el juego de la OSA, diseñado especialmente para las gincanas ambientales que contiene 100 preguntas, 30 de carácter cultural, 10 de carácter institucional y 60 de carácter ambiental, de las que cada uno de los estudiantes debió escoger y responder 20. Después de seleccionar una de las cuatro opciones de respuesta para las 20 preguntas escogidas por cada estudiante, se registraron en una planilla los tiempos y puntajes que mostraban los computadores de las instituciones educativas donde los estudiantes realizaron la preguntosa. Acá ustedes acaban de hacer lectura de cuáles son los valores específicos y cuáles son los valores generales que aplican. Los específicos que aplican a la prueba forestosa y los generales que son para todo el juego en general. Entonces, como ustedes saben, se están presentando muchos problemas en nuestro planeta que están relacionados con la falta de cobertura vegetal. ¿De qué se trata esto? Porque tenemos problemas de riesgos, problemas de erosión, calentamiento global, pérdida de calidad y de oferta del recurso hídrico. Todo está relacionado con la deforestación. En esta prueba se siembra un árbol para comprender su importancia y la responsabilidad de cuidarlo. Se da una explicación sobre la especie arbórea que está plantando. La seguridad alimentaria, ¿qué es lo que quiere decir? La importancia, porque las plantas tienen un algo importante que es ella misma, se conserva, ellas mismas se alimentan, pero también de eso nos dan oxígeno, conserva la capa vegetal, conserva los recursos suelo. En esta prueba se debe sembrar adecuadamente un árbol nativo con el fin de comprender su papel fundamental en el equilibrio de la naturaleza. De ellos depende la protección del suelo, la generación y conservación del agua y la sostenibilidad del hábitat de otras especies. Además, al sembrar árboles frutales se promueve la soberanía alimentaria, que es la disponibilidad y acceso de alimentos en cuanto a calidad, cantidad y estabilidad para una correcta alimentación de las personas y los demás seres vivos. La maposa Se está hablando del contexto geográfico, de la división política, de las áreas protegidas, de todos los aspectos que normalmente nosotros podemos identificar a través de un mapa. Pero son muchos los aspectos que también podemos conocer del territorio a través de un mapa o a través de otras informaciones. El que no la arme en 10 minutos no tiene puntaje y para esta prueba el puntaje es de 20. Entonces si no la arman en los 10 minutos, si la arman en 3, 4 minutos, pues es prueba superada. Pero para iniciar necesitamos que alguien del grupo nos diga dónde queda el norte y si contestan a la pregunta positivamente tienen un puntaje en general de 5 puntos. La cartografía es la ciencia encargada del estudio y elaboración de mapas geográficos. Gracias a ella podemos establecer parámetros para la representación gráfica del territorio. La maposa consiste en armar el rompecabezas de un mapa del municipio o de la jurisdicción basado en la información cartográfica ofrecida por el Sistema de Información Geográfica de Corpoguabio con el fin de visualizar y obtener datos sobre el contexto geográfico general en que se ubican los municipios tales como la división política, hidrografía, áreas naturales protegidas, altitudes, riesgos y amenazas, entre otras. La Mararayosa ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Cuántas especies de Mararay son amenazadas en Colombia? Siete. ¿Y indícame el nombre de una especie de Mararay? ¿Cintayo? Mararay, Cintayo. El juego del Mararay es de tradición cultural en la región del Guabio, pero su práctica se ha visto disminuida por la escasez y dificultad de conseguir las semillas. La Palma de Mararay va hacia la extinción regional en la jurisdicción de Corpoguabio. Con el objetivo de promover el conocimiento del estado actual de la Palma de Mararay en Colombia, cuyo nombre científico es Aifanes SP, la Mararayosa busca llamar la atención para que las personas conozcan el estado ambiental en que se encuentran las palmas en la región y el país. La Acuosa En términos generales hay tres valores fundamentales que se manejan, que es la interdisciplinaridad, porque la educación ambiental debe manejarse desde diferentes puntos de vista y materias y ciencias, el amor y respeto por todas las formas de vida y la responsabilidad intergeneracional, que es dejar ambiente para las futuras generaciones. Ese es uno de los puntos generales de la Yincana ambiental. Jugando a la Acuosa se busca entrar en la problemática hídrica de los municipios, aprendiendo a usar el agua de forma eficiente a través de acciones sencillas y coordinadas. El objetivo de la prueba es reconocer la importancia de mantener la calidad y cantidad del agua como sustento básico para la vida de todos los seres de nuestra propia especie. La mejor prueba fue la del agua para nosotros porque nos enseña a valorar el agua y a saber utilizar adecuadamente ese líquido tan precioso que es el agua. Tenemos una clasificación climática que fue dada por Francisco José de Caldas, en la cual de 24 grados, o sea en las zonas bajas, se alcanzan temperaturas de 24 grados centígrados a más y el clima es considerado clima cálido. El clima de una región está determinado por un conjunto de factores físicos como temperatura, precipitación, régimen de lluvias, velocidad del viento o radiación solar, que varían de acuerdo a la latitud por la presencia o no de estaciones y a la altitud, es decir, a las altitudes de las montañas dentro del trópico. La prueba la equilibrosa consiste en armar una yenga o torre con bloques de madera que representa los ecosistemas en equilibrio y las zonas de vida. Los participantes irán subiendo los pisos de la torre con cuidado de no romper el equilibrio para que la torre no se caiga. Así se simula el impacto ambiental ocasionado por la actividad humana. La reciclosa Entonces, cada tabletita tiene un porcentaje de puntos, son 30 fichas. Si ustedes colocan las fichas de forma adecuada, ganan los puntos adecuados. Si las colocan mal, pues ganan, digo, pierden. R de reciclaje Esta prueba nos enseña a responsabilizarnos por los residuos sólidos que producimos, depositándolos de manera correcta en las canecas destinadas para ello, y así mejorar el entorno mediante el reciclaje y la reutilización. Muchos materiales considerados como desechos pueden convertirse en materia prima para reintegrarla al ciclo de consumo. Se intenta dejar claridad en los participantes de Si separo desde la fuente y no mezclo los desechos, contribuyo a alargar la vida útil de los recursos. ¿Cuál es la que mejor enseñanza deja? Como la de botar basuras, que toca reciclar. La curiosa Es fundamental inventar diversas formas para incentivar en los participantes la observación e investigación del ambiente, y mucho más si estos son niños o jóvenes, es decir, seres curiosos por naturaleza. Como bien lo enuncia el juego de la osa, la observación es uno de los pilares de nuestra relación con el entorno, por lo que la curiosidad busca recrear el mundo científico, despertando en los jóvenes el interés por la investigación, al observar a través de lupas diversas manifestaciones de la naturaleza, como rocas, insectos, semillas o plumas, con el fin de resolver posteriormente las preguntas establecidas en un cuestionario. La biodiversosa La biodiversidad no solo son plantas y animales, ella está definida como la variación de las formas de vida y se manifiesta en la diversidad genética de poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas y paisajes. Uno de los patrimonios más destacados de la región del Guadio es su biodiversidad. Por ello, esta prueba busca seleccionar 16 parejas de imágenes para despertar la retentiva visual de sus participantes, dejando en la mente de quienes la juegan diversos elementos naturales representativos de la región. La faunosa En la prueba la faunosa se da un acercamiento a la fauna silvestre y doméstica mediante pruebas físicas o juegos de roles que consisten en ponerse en el lugar de los animales para reducir la agresividad o indiferencia con que son tratados cotidianamente por parte de los humanos. En este caso, la faunosa trató de recrear las difíciles condiciones de vida a las que se ve enfrentada una especie silvestre como el águila crestada andina, conocida científicamente como Spisaetus Isidori, que sobrevuela los densos bosques de los farallones de Gachalá y está amenazada de extinción a nivel mundial. La impactosa El impacto del juego de la osa se calculó por medio de la realización de una encuesta utilizada como instrumento de medición. La prueba de la impactosa se desarrolló después de la gran gincana final y consistió en encuestar a los participantes con el fin de comparar sus respuestas con las encuestas realizadas al inicio del proceso. Así se pudo medir el impacto que tuvo este juego en el fortalecimiento de los valores ambientales y la adquisición de conocimientos y conceptos ecológicos. Luego de superar en cada municipio las pruebas que contenían diferentes temáticas ambientales fueron entregados incentivos a los participantes y el equipo ganador del juego de la osa se hizo acreedor a una salida hasta el municipio de Gachalá con el fin de representar a su municipio en la gran gincana final que integró a toda la jurisdicción de Corpoguario. Una región comprometida por naturaleza. El 8 de noviembre de 2012 el Centro Urbano de Gachalá fue testigo de la convocatoria que se le hizo a nueve equipos de estudiantes acompañados por uno o varios docentes de cada institución educativa. La experiencia ha sido tan novedosa e interesante que algunas empresas, organizaciones, alcaldías e institutos se vincularon con el fin de darle herramientas a la población de esta región para conocer mejor nuestro entorno. Este tipo de experiencias potencializan significativamente la capacidad de aprendizaje de quienes participan en ellas pues se estima que el ser humano recuerda el 20% de lo que escucha el 50% de lo que ve y el 80% de lo que hace. Y a todos los que participaron de los diferentes municipios mil y mil gracias, le pusieron el entusiasmo le pusieron esas ganas que caracterizan a nuestra región entonces con el mensaje que llevan para sus hogares que han aprendido del medio ambiente jugando que han sabido valorar la biodiversidad que tenemos de la potencialidad que tenemos que ahora saben que somos estratégicos para la capital de la república que producimos el 85% del agua que consume Bogotá que somos generadores del 16% de la interconexión eléctrica nacional y que tenemos una biodiversidad única en nuestros páramos con ese mensaje les agradezco y de verdad un feliz retorno a sus hogares. Muchas gracias. De esta forma se evidencia como el sistema educativo está viviendo procesos de transformación que cada vez lo acercan más a las alternativas artísticas y lúdicas ya que por medio de estas se obtienen mejores resultados para los aprendizajes y se motiva a las personas a la aprehensión de valores ambientales y conocimientos ecológicos que son inherentes a los procesos de educación ambiental En Corpoguabio creemos que la naturaleza puede ser enseñada como un valor humano y para lograrlo es posible recurrir a la innovación la creatividad y a la integración de las personas en los procesos lúdicos de educación ambiental A jugar el juego de la OSA para comprender, valorar y conservar nuestro ambiente natural y de esta manera mejorar la calidad de vida de la gente de la región y de quienes se abastecen de los bienes y servicios ambientales que desde aquí se proveen Bueno, primero que todo aprendemos conocimientos nuevos una forma práctica para aprender más y bregar no como seguir el ejemplo Bueno, me pareció excelente esto no lo había vivido antes en ninguna institución es la primera vez que tenemos un evento como estos o por lo menos yo lo experimenté por primera vez y lo que más me parece que tiene fundamento que tiene realmente importancia es los valores y principios que le están incentivando acá aún a los niños por el amor, el respeto y el cuidado del medio ambiente y la naturaleza El segundo y primer puesto El equipo del municipio de... ¡Humaná! 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 El sueño se hizo realidad con las Gincanas Ambientales Estudiantiles Corpo Guavio pudo ofrecer información actualizada de cada uno de sus municipios escudriñando en el territorio para que sus niños y jóvenes se apasionen por el conocimiento intercambien experiencias, reconozcan sus tradiciones y echen raíces porque somos una región comprometida por naturaleza Corpo Guavio Corpo Guavio Corpo Guavio Corpo Guavio Corpo Guavio Corpo Guavio